Muy bien, segunda de Corintios 3.18, tengo una palabra en mi corazón Acerca de la transformación Dios te quiere transformar Dios no solamente quiere, no quiere mejorar tu vida Él quiere transformar tu vida Él quiere cambiar tu vida Él quiere hacer una metanoía en tu vida Y segunda de Corintios 3.18 La reina Valera contemporánea dice Por lo tanto, todos nosotros ¿Alguien puede decir conmigo todos? Esto no es para algunos Esto es para todos Esto no es para algunos pocos Esto es para todos Diga conmigo, yo soy parte de eso Por lo tanto, todos nosotros Que miramos la gloria del Señor A cara descubierta Como en un espejo Somos, diga conmigo, transformados Puedes decirlo fuerte, transformados ¿Cómo? De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Que Dios bendiga su palabra Inclina tu rostro Señor Gracias por esta noche Yo te pido que me uses para Traer una palabra Señor simplemente usa mis labios Quiero ser barro en las manos Del alfarero Para que la excelencia Del poder de Dios sea tuya Háblanos Transformanos por medio de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Esta es la meta del Evangelio Transformación No es motivación Aunque la palabra te motiva No es simplemente animarte Aunque la palabra anima La palabra de Dios En tu vida Te tiene que transformar Si la palabra de Dios No crea cambios en nosotros Queda infructuosa De hecho así dice en la Biblia Que las riquezas de este mundo ¿Verdad? Los afanes de este mundo Ahogan la palabra Y la hacen infructuosa Pero también dice Que la palabra de Dios Es poderosa Es más cortante Que espada de doble filo Que penetra hasta partir el alma Discierne los pensamientos La palabra de Dios Es poderosa La palabra de Dios Tiene que poder Tiene poder Y la palabra de Dios Te tiene que transformar La palabra de Dios Tiene que crear cambios En tu vida No solamente tienes que salir De este lugar Sabiéndote Lindas canciones Emocionándote Sino que al salir De este lugar Tu forma de vivir Tiene que cambiar El otro día Alguien me dijo Pastor me encanta Venir a la iglesia Porque hay karaoke Gloria a Dios Le dije que bueno Que lo vea así Pero no Este lugar No es un karaoke Este lugar Es un lugar Donde Dios Te va a cambiar Donde Dios Te va a purificar Donde Dios Te va a sanar Donde Dios Va a limpiar Tus heridas Y donde Dios Te va a transformar Pero dice Me encanta Como comienza el verso Dice Pero todos nosotros Mirando Diga conmigo Mirando El cambio Comienza Mirando No dice Viendo Dice Mirando Yo puedo Verlos A todos Pero en algún Momento Puedo fijar Mi mirada En alguno Como te llaman Mi hermano Yo en este momento Estoy fijando Mi mirada En Pablo Y se me fue De mi vista Toda la demás gente Porque estoy enfocando Mi mirada En Pablo Usted está mirando Pero cuando está mirando Cuando está observando No significa Que estás mirando Mirando Significa Contemplar Algo Mirar Significa Enfocar Tu mirada En una sola cosa Hay algunos Hay mucha gente Que pierde su tiempo Simplemente Observando Y ha perdido El enfoque De mirar Lo que Dios Quiere que miremos Todos nosotros Mirando A cara Descubierta Que cosa La gloria De Dios Te tengo una noticia La gloria De Dios No se siente Se ve Lo voy a repetir La gloria De Dios No se siente Se ve Con hechos Concretos Hay muchos De nosotros Dicimos Estuvo lindo El culto Porque sentí La presencia Pero si no sienten La presencia Dios igual Estuvo ahí Porque no se trata De lo que siento Se trata De lo que estoy Mirando Se trata De lo que estoy Contemplando Todos nosotros Mirando A cara Descubierta Como en un espejo La gloria De Dios Somos Transformados Esto implica Que tengo que Enfocar Mi mirada En algo Cuando enfoco Mi mirada Las demás cosas Pierden Su enfoque Su enfoque Diga conmigo Voy a Mirar Lo que Dios Quiere que vea Voy a Contemplar Ahora Como veo La gloria De Dios Que es La gloria De Dios Cuando Moisés Le pidió A Dios Le dijo Señor Te ruego Muéstrame Tu gloria Él le dijo Esto Ningún hombre Me verá Cara a cara Porque va a morir Pero voy a hacer Pasar todo Mi bien Delante de ti Podemos entender Que la gloria De Dios Se ve reflejada En la bondad De Dios Sobre nosotros La gloria De Dios Es la bondad De Dios Sobre su iglesia La gloria De Dios Es la bondad De Dios Sobre sus hijos Pero Cuando habla De contemplar De enfocar Mi mirada En algo No simplemente Está hablando Acerca de la bondad Segunda de Corintios 4 6 Mira lo que dice Creo que este verso Nos va a aclarar Un poquito De que está hablando Dice Pues Dios Quien dijo Que haya luz En la oscuridad Hizo que esta luz Brille en nuestro corazón Para que podamos Conocer Que cosa La gloria De Dios Que se ve En el rostro De Jesús Que es La gloria De Dios No es otra cosa Que Jesús La gloria De Dios La podemos Conocer La podemos Experimentar Podemos tener Una experiencia A través De mirar Y contemplar El rostro De su hijo Jesús La gloria De los padres Son sus Hijos Que es la gloria De Dios Su hijo Jesús Se nos tiene Que manifestar Se nos tiene Que revelar Quien es Jesús La única Forma De ser Transformado Es contemplando El rostro De Jesús Para contemplar Algo Te tienes Que tomar Tu tiempo Para contemplar Algo Tienes que No lo puedes Hacer Apurado El otro día Yo estaba Mirando a mi esposa Y la empecé A contemplar Y le dije Grandes Son tus Maravillas Porque Contemplar Algo Toma Tiempo Hay tantas Veces Que estamos Tan apurados Que no nos Tomamos el tiempo Para contemplar La bondad De Dios Que te ha Dado Tu familia Tus hijos El tener Un lugar En donde Vivir Sabes El otro día Me comencé A bañar Y salió El agua Tan caliente Que me quemé Pero dije Gloria a Dios Dije Gracias Señor Porque me puedo Bañar con agua Caliente Y Quizás Es algo muy simple Pero comencé A llorar De la gratitud Le dije Señor Gracias por tu Cuidado sobre Mi Gracias Porque tu bondad Se ha derramado Sobre mi vida He visto Y he probado Que eres bueno Dijo David Hay tantas veces Que estamos Tan apurados Que no nos Tomamos el tiempo Para detenernos Y ver Y contemplar Lo que Dios Está haciendo Y estoy seguro Que hay muchas cosas Que todavía te faltan Por alcanzar Por tener Pero estoy seguro Que hay muchas cosas Que tienes que Agradecer La familia Que Dios Te ha dado El esposo Que Dios Te ha dado La esposa Que Dios Te ha dado Los hijos Que Dios Te ha dado Los amigos Que Dios Te ha dado Que te ha permitido Rodearte Que te ayudan Mi hermano Hay tanto Por contemplar Y la transformación Comienza Cuando comienzo A contemplar Como soy transformado Diga conmigo De gloria En gloria La transformación No es un evento Es un proceso No puedo ser Transformado De la noche A la mañana Puedo ser impactado Pero voy a ser Transformado De gloria En gloria Paso A paso Proceso Tras proceso Y le tengo Una noticia Dios Nos transforma Mediante Nuestro proceso Dios Dios nos transforma Mediante Nuestros procesos Y eso va Creando fe En nuestro corazón Para ser Transformado Necesitas fe Necesito fe La definición En el hebreo De gloria Es Kabot Espeso Espeso Por eso La Biblia dice En 2 Corintios 4 7 Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Cada vez Más Excelente Y eterno Peso De gloria La gloria De Dios Que nos transforma No solamente Es tener Cosas buenas No solamente Es que Dios te abrió Los cielos Sino que Cada proceso Por eso La Biblia dice Que esta leve Tribulación Momentánea Producirá Producirá En ti Y en mí Un mayor Peso De gloria Sobre cada Historia Hay gloria De Dios Sobre cada Proceso Si lo tomas Con fe Al final Del proceso Vas a tener Un mayor Nivel De gloria De Dios Porque somos Transformados Cuando Tenemos Más Peso No simplemente Somos Transformados Cuando Ves Una Puerta Abierta Ves Un cielo Abierto Ves Una Provisión De Dios Somos Transformados Mediante Los procesos Que Dios Utiliza En nuestra Vida La Única Forma De hacerte Más Fuerte Es Resistiendo Más Peso Por eso Esta leve Tribulación Y Cuantos Han Pasado Tribulaciones Momentos De angustia Momentos De De Conflicto Tenemos Que entender Que es Momentáneo Y esto Yo quiero Declarar Sobre tu Vida La Tribulación No es Eterna Es Momentáneo El Problema No es Eterno Es Momentáneo La Aflicción No es Eterna Es Pasajera Y después De eso Dios Va A poner En tu Vida Un Mayor Excelente Y Eterno Peso De Gloria Cuantos Dicen Amén A eso Amén Cuantos Quieren Ser Transformados Cuando Estoy Diciendo Señor Transformame Le estoy Diciendo Señor Cámbiame Cuantos Reconocen Hay área De mi Vida Que necesitan Cambiar Hay área De mi Carácter Que necesitan Cambiar Romanos 12 2 Dice No No Imiten O no Se Amolden A la Conducta Ni a las Costumbres De este Mundo Más Bien Dejen Que Dios Los transforme En personas Nuevas Al cambiar Al cambiar La manera De pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual Es buena Agradable Y perfecta Dios Nunca Te va A revelar Su voluntad Si primero No dejas Que el Te transforme Primero Es transformación Y luego Se te revela Tu propósito Todos nosotros Lo hacemos Al revés Quieres saber Que tienes Que hacer Para que Lo tienes Que hacer Y en el Camino Le pides Al Señor Que te transforme Pero la Biblia Dice No sea Amolden Ni se acostumbren A las costumbres De este Mundo Más bien Dejen Que el Señor Los transforme En nuevas Personas Al cambiarle Las mentes Porque Cuantos saben Que no importa Cuanta Gloria De Dios Caiga En este Lugar Si sales De esa Puerta Igual No hay Transformación Si sales De esa Puerta Cometiendo Los mismos Errores Pensando De la Misma Forma Viniste A un Gran Karaoke Pero este Lugar Es casa De Dios Y puerta Del cielo Donde los Milagros Comienzan A ocurrir Y el Mayor Milagro Que va A ocurrir En tu Vida Es dejarte Transformar Por Dios Todos queremos Ser parte Del cambio Pero nadie Quiere cambiar Para ser Parte del cambio Primero yo Necesito cambiar ¿Cuántos dicen Conmigo Cámbiame Señor Transformame Señor Deja que Dios Te transforme Y aquí quiero Parar un poquito Porque la Transformación No viene De ti La transformación No es Por cuantas Veces Repito Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Quiero cambiar Y orar Y orar Y orar Y orar Y orar Y yo creo Que Dios Está así Diciendo ¿A qué hora Se va a callar? Y deje Que yo Lo transforme La oración No es un monólogo La oración Es un diálogo Donde tienes Que hablar Con Dios Y tienes Que dejar Y dar tiempo Para que Él te Hable A ti De esa Forma Podemos Ser Transformados Vuelvo A repetir Dios No te quiere Mejorar Dios Dios te quiere Transformar No es que Puedes decir No es que Yo estoy Mejorando Soy una Mejor Persona No, no, no Eres una Nueva Persona No eres Una Mejor No eres Una mejor Versión De tu Antigua Forma De vivir Dios te Cambió La forma De vivir De eso Se trata El evangelio Mi hermano Déjate Transformar Por Dios Puedes mirar A alguien Y dile Déjate Transformar Dile Aburrete Déjate Déjate De pelear Con Dios Él te Quiere Transformar Dios No quiere Lidiar Con mi Carácter Yo tengo Que rendir Mi carácter A Dios Yo tengo Una noticia Para ser Transformado Tengo Que morir Para Decir Ya no Vivo Yo Sino Que Cristo Vive En mi Tienes Que entender Que en el En el altar De tu corazón Solo hay Un trono Para ti O para Dios Tienes que entender Que en tu corazón Solo hay un trono O tu O Dios O rindes tu vida O vas a pasar Toda la vida Luchando Con tu carácter Luchando Con tu alma Esta semana Escuché una frase Muy buena O nos rendimos Ante la roca O la roca Nos cae encima Pero si o si Dios nos va a hacer Morir O te rindes A los pies De Cristo O los quebrantos Te van a hacer Morir Y en algún Momento Igual vamos a decir Señor ya no Quiero vivir Mi vida Quiero que tu Vivas tu vida A través de mi Para ser Transformado Tengo que dejar Que Cristo Venga A matar Al viejo yo Por eso dice Antes El que está en Cristo Es una nueva Criatura Las cosas viejas Y Dios hace Dios no hace cosas Y mejora lo antiguo Dios hace todo nuevo Y esto Esto se nos tiene Que revelar Como A través de la Renovación De nuestra mente Como renuevo Mi mente Viniendo a la iglesia Escuchando su palabra Haciendo su voluntad Escudriñando la Biblia Buscando la santidad Amando a mi prójimo De esa forma Somos Transformados Diga conmigo Yo quiero ser Transformado Jesús No solamente Es mi vida Debe ser Mi forma De vivir Jesús No solamente Es mi vida Él tiene que cambiar Mi forma De vivir Por eso Cuando Jacob le dijo No te suelto Hasta que me bendigas Él cambió Su forma De caminar Para que todo Lo que lo vieran Podrían decir Ese hombre No camina Igual Como caminaba Antes Un encuentro Con Jesús Tiene que hacer Que la gente Diga de ti Esa persona Ya no camina Como caminaba Antes Yo conocía A esa persona Antes Pero hoy Es una nueva Criatura Algo le hicieron Que lo cambiaron Algo le hicieron Que se le ve En el semblante Que algo le pasó Un encuentro Con Jesús Te cambia La forma de caminar Te cambia La forma de hablar Escúcheme bien Muchos de nosotros Dios nos cambió Hasta el rostro Estamos más bonitos Que cuando estábamos En el mundo Por eso La Biblia dice Que antes Estábamos muertos En nuestros delitos En nuestros pecados Pero hoy día Tenemos vida Juntamente con Cristo ¿Cuánto le dan Gracias a Dios Por la vida nueva Que Él me entrega? Gloria a Dios ¿Cuántos de los que estamos aquí Al cometer un error Han hecho esto? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué dije lo que dije? Te tengo una noticia La nueva naturaleza De Cristo Siempre va a estar en lucha Con la antigua naturaleza De hecho Pablo decía Hay algo dentro de mí Que está luchando Lo que no quiero hacer Eso hago Si Pablo El mayor apóstol De todos los tiempos Luchaba con eso ¿Cuánto más nosotros Vamos a luchar Todos los días Con hacer la voluntad De Dios Pero te tengo una noticia Todos los días Tenemos que rendir Nuestra voluntad Todos los días Tenemos que morir A cosas que nosotros Nos gustan hacer Para nacer Lo que Dios Quiere hacer de mí Y es en ese momento Cuando es renovada Mi mente Se me abre El entendimiento Y ahora digo Ah Ahora entiendo Ahora veo Ahora comprendo ¿Por qué Está pasando Lo que está pasando Lucas 24 45 Dice Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Cuando llegas a la iglesia Hay muchas veces Muchos de ustedes Me han dicho Pastor ¿Cómo comienzo A leer la Biblia? Enseñeme ¿Cómo lo hago? No es que hay Un modelo Una forma Pero cuando comiences A abrir las escrituras La misma palabra El mismo Espíritu Santo Te va a abrir El entendimiento Para que entiendas Las escrituras Para que no tengas La mente cerrada Sino que Dios Te abra El entendimiento Escúcheme bien Esto es muy importante Yo lo hago Todos los días En mi vida Todos los días Tienes que orar Para que Dios Te abra El entendimiento Así como todos los días Le das gracias Así como todos los días Le pides el pan De cada día Todos los días Pídele al Espíritu Santo Abre mi entendimiento Para entender Para comprender Que es lo que tengo que hacer Las decisiones Que tengo que tomar Mi hermano Mi hermana Dios es poderoso Para abrirnos El entendimiento No basta solo con creer Tengo que entender Solo retengo Lo que entiendo No lo que experimento Al oír La Biblia dice Que viene fe La fe viene por el oír Y el oír por la palabra De Dios El oír me da la habilidad De desarrollar la fe Pero el entender Me da la habilidad De retener Lo que aprendí Siempre digo lo mismo La efectividad De un mensaje No se mide Por lo que pasa En ese momento Sino por las decisiones Que vas a tomar mañana Las decisiones Que vas a tomar el martes Las decisiones Que vas a tomar el miércoles Porque la palabra de Dios Tiene que cambiarte De tal forma Que transforme Tu manera de actuar Cambie tu manera De vivir La comprensión Es clave En el reino de Dios No basta con oír No es suficiente oír Tengo que comprender Y para eso Tengo que pedirle Al Espíritu Santo Que me abra El entendimiento Yo estoy creyendo Con todo mi corazón Que muchos de ustedes Al abrir la Biblia La van a comenzar A comprender La van a comenzar A entender Pero todo comienza Abriendo la Biblia Si nunca la abres Nunca vas a entender Pero cuando la abras Dios te va a hablar Cuando la abras Dios te va A enseñar La Biblia dice Que el Espíritu Santo Nos enseña Todas las cosas Cuantos quieren Comprender Entender Lo que Dios Está hablando Y mire Le tengo una noticia Hay muchas veces Que nosotros le predicamos No solamente a tu alma Le estamos predicando A tu espíritu Y hay muchas veces Que su espíritu Entiende Lo que tu mente Y tu alma No entiende Pero cuando se te Abre el entendimiento Vas a comenzar A comprender Y a entender Cuál es la buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta No tienes que Orar simplemente Para saber más La voluntad de Dios Tienes que orar Para que Dios Te abra el entendimiento Y para que seas Transformado Por el Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén? Juan 4.46 Mira lo que dice La palabra de Dios Dice En su paso por Galilea Jesús llegó a Cana Donde había Convertido O transformado ¿Qué cosa? El agua En vino Cerca de allí En Capernaum Había un funcionario De gobierno Que tenía Un hijo Muy enfermo Cuando supo Que Jesús Había ido A Judá de Galilea Fue a verlo Y le rogó Que se dirigiera A Capernaum Para sanar A su hijo Quien estaba Al borde De la muerte Jesús le preguntó ¿Acaso Nunca van a creer En mí A menos de que vean Señales milagrosas Y maravillas? Le estaba preguntando Y el hombre Le dice Señor por favor Suplico Ven ahora mismo Antes que mi hijo Se muera Entonces Jesús le dijo Vuelve a tu casa Tu hijo vivirá Y el hombre Creyó Lo que Jesús Le dijo Y emprendió El regreso A su Casa Si usted sigue Leyendo la historia Llegó a su casa Y el hijo Estaba completamente Sano Pero al principio Del versículo Dice que Jesús Llegó a una ciudad Donde había Transformado El agua En vino Antes de Jesús Sanar Primero transforma No la agarraron Antes de Jesús Sanarte Primero te transforma Antes que Jesús Hiciera un milagro Para un paralítico Antes que sanara A un ciego Antes que resucitara A un muerto Antes que sanara A un leproso El primer milagro De Jesús Fue transformar algo El primer milagro De Jesús fue Transformar el agua En vino Por eso la Biblia Hace Señala Que en la misma ciudad Donde Dios Transformó El agua En vino Después pudo sanar Al hijo De este funcionario Porque para Dios Es más importante La transformación Que el milagro Para Jesús Es más importante Transformarte Que sanarte Antes de sanarte Primero te va a transformar Cuando te transforma Estás listo Para el milagro Mi hermano Necesitamos ser una iglesia Que no solamente Anhele ver milagros Necesitamos ser una iglesia Que anhele ver transformación Antes de Jesús Hacer cualquier cosa El primer milagro Que hizo Fue transformación Y lo primero Que Dios quiere hacer En tu vida Es transformarte ¿Dónde soy transformado Pastor? En la presencia De Dios La presencia De Dios Transforma Todas las cosas La presencia De Dios Hace que El corazón De piedra Se transforme En un corazón De carne Jesús te quiere Transformar Porque el que Está transformado Me sane o no Me sane Yo sigo Adorando a Dios Yo sigo Creyendo en el Señor Yo sigo teniendo Mis convicciones Claras Porque antes De sanarme Él quiere Transformarme Mi hermano Y creo con todo Mi corazón Que cada vez Que usted viene A la iglesia Está siendo Cada vez más Transformado Cada vez que Entiende la palabra Y es sembrada En tu corazón Está siendo Más transformado Por medio Del Espíritu Santo De Dios No solamente Venimos a la iglesia Para tener un buen momento No solamente Venimos a la iglesia Para emocionarnos No solamente Venimos a la iglesia Para cantar karaoke Solo venimos a la iglesia Con un propósito Dejar que el Espíritu Santo Me transforme Y esto es la clave Dejar que el Espíritu Santo Te transforme No como tú Quieres Dejar que el Espíritu Te transforme Como Él Quiere ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos Son mejor Que nuestros pensamientos No es tu voluntad Es su voluntad A través de tu vida Dios te quiere Transformar Pastor Dios No me quiere sanar Claro que sí Dios no me quiere purificar Claro que sí Pero no lo puede hacer Primero Si no dejas Que Él te transforme ¿Cómo soy transformado? De gloria En gloria De poder En poder No un evento Es un proceso Diga conmigo Yo quiero ser transformado Levante su mano Al cielo conmigo Y diga Yo quiero ser transformado De gloria en gloria Los eventos pasan Pero los procesos Permanecen Y muchas veces Un proceso No es algo malo Sino que un proceso En lo que te va A llevar A la transformación Final De Dios Esta leve Tribulación Momentánea Producirá Será el resultado De un mayor Eterno Peso de gloria ¿Cuántos quieren Más gloria? ¿Cuántos quieren Experimentar más La presencia de Dios? Esto toma tiempo No es de la noche A la mañana No es un golpe De suerte Claro que si Reuniones como esta Dios la ocupa Para despertarte Dios la ocupa Para tocarte Pero es Cuando sigo Siendo constante En mi lectura De la palabra En mis tiempos De oraciones En guardar una vida Digna delante De Dios Todo eso Va produciendo En mi Transformación Deja Que Dios Te transforme ¿Cómo lo hago? Ríndete Ríndele Tu voluntad Cada vez que nosotros Hacemos un llamado Al altar Es un llamado A morir algo Cada vez que nosotros Hacemos un llamado Al altar Si el altar No te cambia No fue altar Pero venir al altar Es un acto De fe De creer Que Dios Te puede tocar De creer Que Dios Te puede transformar Pero es en el altar Donde soy Escúcheme bien No es el lugar Físico El altar Es un lugar Espiritual Por la fe Donde dice Señor Yo me rindo Yo me rindo Me rindo En el altar Mi mal carácter Rindo en el altar Mis problemas matrimoniales Rindo en el altar Escúchame bien Tus problemas matrimoniales No van a parar Si tú no dejas Que Dios te transforme Porque estamos tan preocupados Que Dios lo cambie A él O a ella Que dejamos de enfocarnos Que lo que Dios quiere Es cambiarte a ti primero Porque si Dios te cambia a ti Va a cambiar tu relación Déjate transformar por Dios Mire Este tipo de mensajes No son muy populares Pero son los mensajes Que te van educando Que te van transformando Son como esos mensajes Que son Está haciendo espacio Para Dios Comience a plantarte Una vez más Si no te dejas transformar Por Dios Nunca él te va a sanar Nunca él te va a transformar Nunca vas a poder Ver milagros extraordinarios Y mi hermano Dios quiere hacer milagros Extraordinarios Dios quiere hacer señales Por eso Por eso Jesús Queda mirándolo Y dice ¿Acaso nunca van a creer en mí Si no hago milagros? Él le dijo Señor te ruego Que sanes a mi hijo Él no fue A orar por el hijo Él dijo Tu hijo está Sano Solamente dijo la Palabra Porque es por la palabra De Dios Que los milagros ocurren Déjate transformar Por Dios Déjate transformar Por Dios Todos Los días Yo siempre digo esto El evangelio Es una buena noticia Que trae consigo Una mala noticia ¿Cuál es la mala noticia Pastor? Que tienes que morir Todos los días Tienes que morir Todos los días Tienes que morir En el altar Todos los días Tienes que morir A tu carácter Todos los días Y el alma Siempre va a querer salir Y el espíritu de orfandad Siempre va a querer Gobernar tu vida Y el espíritu De esclavitud Siempre va a querer Atarte una vez más Al pecado Atarte una vez más Al pasado Pero la Biblia dice Que ya no hay en nosotros Un espíritu de temor Ni de esclavitud Sino que hay un espíritu De amor De poder Y de dominio propio Eso es lo que hace El espíritu santo En nuestra vida Esa es la transformación Que Dios quiere Escúcheme bien Y vamos En unos momentos más Vamos a orar Y yo creo que Dios Te va a tocar Claro que sí Pero es lo que va a pasar Que va a producir En tu espíritu Que va a producir mañana Pasado mañana Una buena decisión Esa buena decisión Va transformándote Día A día Sonría Y dígale Transformame Señor Ay pastor No me gustó mucho El mensaje Ustedes estaban contentos Que lo sentaron En primera fila Hoy día Pero Creo que no fue Un buen domingo No Este lugar Es un lugar De transformación Es un lugar Donde tengo que dejar Que Él me cambie Tengo que dejar Que Él me transforme No solamente Es un lugar De fe De esperanza No solamente Es un lugar De milagro Es un quirófano Donde Donde tienes que dejar Que Dios Ordene tu vida Que Dios Cambie tu vida ¿Cómo sé Que estoy cambiando? ¿Cómo sé Que estoy Muriendo? Porque tu vida Se está ordenando Porque tus prioridades Se están ordenando Porque tu familia Se está ordenando Siempre que Jesús Llegó a una casa Él puso orden Él puso paz Antes de sanar A la hija de Jairo Dice la gente Que estaban todos Diciendo cualquier cosa Dijo Salgan todos De la habitación Déjenme solo con ella Y cuando puso orden Vino la sanidad Pastores que llevo Años con esto Dios no me ha sanado Es que primero Quiere transformarte Y tienes que dejar Transformarte Rindiendo tu vida En el altar del Señor Todos los días Yo lucho con cosas Igual que tú Todos los días Nuestro pastor Lucha con cosas Igual que tú Todos los que estamos aquí Luchamos Con cosas Que necesitamos Rendirla En el altar Del Señor Morir a la Autocomparación Morir Al compararme Con todos Morir A la aprobación De todos Cuando entiendo Que ya eres amado Aceptado Adoptado Por Dios No necesitas No necesitas La aprobación De nadie Más Porque Dios Es suficiente Para ti Él te quiere Transformar Primero Para luego Sanarte Pero eso Toma tiempo Yo he visto Pasar por la iglesia Miles de personas Y ser Transformadas Pero también He visto pasar Miles de personas Que vienen Todos los días A la iglesia Y nunca Han dejado Que Dios Las transforme Porque siempre Tienen los mismos Problemas Porque siempre Caen en un ciclo Vicioso De tener Los mismos Problemas Y el problema Como diría Luis Miguel No culpes a la noche No culpes No, no, no El problema Es que tú No has rendido Tu vida En el altar El problema Es que tú No has tenido Un encuentro real Con ese Jesús Que todo lo transforma Él es el único Que no cambia Pero que cambia Todo lo que toca Por eso Dios Te trajo a la iglesia Para trabajar En tu vida Por eso cuando El jardinero Le dijo La parábola De la higuera Le dijo Está Ocupando espacio En mi jardín Córtala Le dijo Si me dejas Trabajar en ella La voy a podar Le voy a dar Un trato especial Le voy a poner Fertilizante Para que dé fruto Si en un año más No lo hace Córtala Pero ese es El corazón De Jesús Nunca va a ser Cortarnos Nunca va a ser Arrancarnos Siempre Él nos va a dar Una nueva oportunidad Para que tu vida Y mi vida Comienza a dar fruto Quieres ser Transformado Tienes que estar Dispuesto a morir Tienes que estar Dispuesto A dejar que Él trabaje A dejar que El agricultor Venga a podar Nuestra vida Venga a cavar Al radiador Venga a aplicar El fertilizante Venga A sanarnos Venga a aplicar Mi hermano El dejarte Transformar Por Dios Muchas veces Vamos a pasar Cosas Que no queremos Hacer Pero si Dios Lo está haciendo Es porque Él ya sabe Cuál es nuestro Final Él ya sabe Cuál va a ser La decisión Que vas a tomar Por eso Déjate Transformar Por Dios Déjate Sanar Por Dios Deja que Él toque Tu vida De una forma Milagrosa Pero antes De sanarte Él tiene Que transformarte Por eso El primer Milagro Que Jesús Hijo No fue Sanar Fue Transformar El agua En vino Porque primero Es transformación Y luego Es el milagro Dios está más Interesado En tu transformación Que en el milagro Que quieras hacer En tu vida Y me atrevo A decir Que cada milagro En nuestra vida Nos tiene que guiar A ser una vez Más transformados Por aquel Que todo lo cambia Por aquel Que todo lo hace Nuevo Yo siento En mi espíritu Que Dios Te trajo Esta noche Para comenzar Un proceso De transformación Transformación Y todo comienza Rindiéndote Todo comienza Haciendo Señor Hazlo en mí Transforma Púleme Las áreas De mi vida De mi vida Que nunca le he abierto A alguien Señor Ábrelas Las expongo Para que las transformes Necesitamos Ser transformados Iglesia Nunca vamos a poder Salga lleno de vida Salga lleno de vida Salga lleno de vitalidad Dios quiere transformarte No mejorar tu vida Quiere transformarte En una nueva Criatura Pero tienes que rendir Pero tienes que rendir tu vida Delante del Señor Señor yo bendigo a tu iglesia En esta noche Y te pido Señor Que tú comiences Hoy Un proceso De transformación Que tú comiences Hoy Un proceso De sanidad Que tú comiences Hoy Un proceso De libertad Transformanos Transformanos Haznos Morir Todos los días Haznos Señor Rendir nuestra voluntad Dile vamos Dile rindo Me rindo Me rindo Me rindo En mis fuerzas No puedo En mis habilidades No puedo Lo he intentado Tantas veces Pero no puedo No Pero sé que en ti Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y oro para que Dios Te fortalezca En esta noche Oro para que Que el Espíritu Santo Te transforme En esta noche Oro para que El Espíritu Santo Toque tu vida Esta noche En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Hoy comienza A renovar tu interior Comienza a renovar Tu fuerza Comienza a sanar Las heridas Que nadie ha podido sanar Comienza A cicatrizar En la herida Que ha estado abierta Por años En el nombre Poderoso De Cristo Jesús La unción Pudre el yugo Y quita la carga Y ahora Por el Espíritu Santo Yo declaro Libertad Yo declaro sanidad Yo declaro Transformación En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Vamos Recibelo Recibelo Es por la fe Dios te está sanando En el altar Ríndete 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 Mientras más te rindes Más te sana Mientras más te rindes Más te libera Mientras más te rindes Oh Él hace una obra Más poderosa Vamos Ríndete 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 Oh Yo siento la presencia De Dios Tocándote Sanándote Deja que Él te transforme Deja que Él te transforme Pero no es en tu fuerza No es simplemente por lo que decimos Es lo que Dios quiere hacer En tu corazón Vamos Ríndete Delante de Dios Algunos están diciendo Pero cómo lo va a hacer Cómo lo voy a entender Ríndete Ríndete Deja que Él te transforme Aunque no entiendas Es por la fe No es por vista Es por fe Y Dios te está transformando Dios te está transformando Dios te está sanando Dios te está renovando Por el Espíritu Santo Recibe del Señor A eso viniste Vamos Levanta tus manos al cielo Y recibe de Dios Recibe de Dios Recibe de Dios La gracia que viene del cielo No es en tus fuerzas No es en tus habilidades No es en cuánto tiempo Llevas en la iglesia Oh Es cuánto te está rindiendo Cuánto el pendiente Está siendo de Dios Vuelve a ser como un niño Otra vez en el reino Créelo 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 Oh Llénanos Señor Llénanos Llénanos Lo que acaban de hacer hoy Es rendir Tu vida al cielo Y decirle Señor Yo ya no quiero tener el control Yo quiero que tú tengas el control Y lo que Dios va a hacer Es que Mañana Pasado Te vas a recordar De este día Dios Vas a decir yo tomé una decisión En el altar De dejar que Dios me transforme Te aseguro que van a haber cosas Que no te van a gustar Que van a decir Señor Pero quiero hacer esto Pero vas a decir Señor Me acuerdo Que el domingo en la noche Yo rendí mi voluntad Delante de ti Y te aseguro Que tus planes No se comparan A los planes Que Dios tiene para ti Te bendigo En el nombre de Jesús Vayan a sus lugares Dios les bendiga Con todo el corazón ¡Suscríbete al canal!